Hola, yo soy Luzma y hoy les voy a decir como hago una rica sopa de granos de elote, de lo más sencilla. Como nada más voy a usar la mitad del chile poblano, bueno pues, este es el que estoy quitando la semilla, lo desveno, le quito bien el cabito y hago rajitas y las reservo. En seguida rebano los elotes, luego troceé jitomate y cebolla y los licúo con una taza de agua hasta que queden bien bien molidos. Luego en una ollita pongo aceite y ahí así trono las rajitas y agrego un trocito de chile serrano. El chile serrano es opcional, pueden poner más o menos al gusto. Luego agrego los granitos del elote y los muevo para que se unten todos con el aceite y tomen el sazón. Entonces agrego el recaudo que ya tenía licuado, lo mezclo y este lo voy a dejar hervir a fuego muy lento hasta que se hace el jitomate, es decir que cambia completamente de color. Una vez hecho esto, bueno lo mezclo bien por si quedó algo crudo y le agrego otras 4 tazas de agua, fueron 5 en total, una para licuar y 4 que estoy agregando en este momento. En este punto agrego la sal y lo voy a dejar cocer a fuego lento destapado hasta que reduce casi la mitad y nada más pruebo el sazón. Y si, está listo, lo apago, lo dejo reposar y aplato. Esta sopa la acompaño con totopitos con guacamole o tostadas con guacamole o simplemente así sola nada más con su juguito de limón, sabe deliciosa. Déjenme saber si les gusta, si tienen algún comentario que hacerme, lo que sea. Hasta luego.